Y mueva su cuerpo Y mueva su cuerpo Y mueva su cuerpo Pechito es un pechito Cadena con cadena Hay tiempo ¡Obrera, obrera, obrera! ¡Eso rato me reto muerto! 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 ¡Obrera, obrera, obrera! ¡Eso rato me reto muerto! ¡Eso rato me reto muerto! ¡Obrera, obrera, obrera! ¡Eso rato me reto muerto! ¡Obrera, obrera, obrera! ¡Eso rato me reto muerto! ¡Obrera, obrera, obrera! ¡Eso rato me reto muerto! ¡Eso rato me reto muerto! Pechito con pechito, cadena con cadena, con pechito Y en mi viejo su cuello, pechito con pechito Cadena con cadena, con pechito Cadena con cadena, con pechito Y en mi viejo su cuello, pechito con pechito Cadena con cadena, con pechito Y en mi viejo su cuello, pechito con pechito Cadena con cadena, con pechito Cadena con cadena, con pechito